Muy buenos días tengan todos ustedes, es un gusto recibirles de nuevo en el ciberespacio, en el aula virtual de inteligencia mental. Buenos días, pues les agradecemos a todos ustedes la participación esta mañana a este tema tan interesante que es manejo tribunacional y aplicaciones clínicas de la tomografía computarizada. Sinceramente este tema, barrir nuevas puertas, nos va a resolver dudas, pero sin embargo lo más importante para todos nosotros es que nos va a dejar dudas que esta mañana de tener el salvador vamos a aprovecharlo y que todos ustedes estén completamente satisfechos con esta plática. Esta práctica nos va a abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes para el diagnóstico y la resolución de casos en nuestros consultores pagados. En el final vamos a dar a regresar a su salvador que recientemente aceptó mi invitación para estar este día con nosotros. Y nos vemos en el próximo saludo. Muchas gracias. Yo también trabajo mucho en quirófanos, no solo de odontología, sino, bueno, yo comencé un poco con asistencia en ortopedia y, bueno, ahora me estoy manejando en cirugías de columna, en donde estamos haciendo grandes avances gracias a lo que comenzamos haciendo en odontología. pudimos después ya traspolarnos a áreas mucho más, no sé si complejas, pero sí más arriesgadas para el paciente a la hora de hacer intervenciones. Entonces, este tipo de trabajo que estoy llevando a cabo desde hace ya alrededor de cinco años, yo como diseñador en realidad nunca pensé que fuese a poder aportar cosas tan importantes o tan demandadas en un área tan lejana como es la mía. ¿Por qué un diseñador entra en el mundo de la odontología? Bueno, supongo que todos conocen programas tridimensionales que, en principio, se comenzaron utilizando para las áreas de arquitectura y de mecánica y que nos permitían ver ya sea los edificios o los autos, las piezas mecánicas en tres dimensiones sobre una computadora. El poder visualizar algo sin llevarlo a la fabricación es algo que ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, a partir de la tomografía axial computarizada, que es algo que existe desde principios mediados de los años 70, el escanear a un paciente o el escanear un objeto con rayos X convirtiéndolo en láminas, digamos que la tomografía lo que hace es que convierte al paciente en un libro. Son láminas en las que se va cortando al paciente a determinada distancia para después ir viendo corte por corte toda la anatomía que nos interesa analizar. Bueno, entonces, les voy a empezar a dar unas pautas de qué es lo que necesitamos para poder trabajar estudios tridimensionales, como por ejemplo los que están viendo ahora mismo en la diapositiva, para poder sacar con esa calidad un cráneo y ver de esta manera las raíces. Bueno, entonces, les voy a empezar a dar las pautas de qué es lo que necesitamos para poder tener un estudio tridimensional o unas guías quirúrgicas computarizadas o ya sea otro tipo de inventos que ustedes mismos pueden ser los que tengan la idea de qué se puede hacer con este tipo de tecnología para que luego los técnicos seamos los que busquemos la manera de llevar a cabo la idea que ustedes han tenido. Bueno, aquí están viendo los dos tipos de tomógrafos que existen hoy en día, que está ahora como muy discutida la preferencia a la hora de conseguir una mejor resolución. El tomógrafo que den a la derecha de la pantalla, como Combin o Odeas Cónico, es un tomógrafo que tiene algunos... Es más moderno que el médico o el hipoidal que tenemos al lado izquierdo y hay una gran campaña publicitaria ahora para la utilización de estos. De hecho, a todos los grandes que vemos de la odontología, en todas partes, toda la gente que viene de Estados Unidos, de Europa, utilizan casi todos los tomógrafos Combin porque es lo que se ha instaurado para el paciente odontológico. Pero, realmente, el tomógrafo helicoidal nos da mucha mejor resolución por el hecho de que el haz de rayos X que emana es más potente. Entonces, no depende tanto de cuántos cortes tenga, de qué tanto pixelaje tenga la imagen, sino de cuántos miliamperios tenga el rayo que emite con respecto al área que está atravesando en el paciente. Esto es un tomógrafo helicoidal en donde se ve el haz invisible de rayos X y se ve que es un cono. Por eso se le dice que es... Perdón, es un tomógrafo Combin o Odeas Cónico. Y lo que se está viendo ahí es que el paciente es atravesado por un cono de rayos X que va dando vuelta alrededor de una vuelta completa o en algunos modelos da dos vueltas y la va recibiendo en una pantalla que tiene enfrente del emisor de rayos. Esto, al ser un haz amplio pónico, no se le puede meter, como decía, mucha intensidad al rayo porque sería muy alta la radiación y excedería las medidas que hay ya establecidas por las organizaciones mundiales de la salud. Bueno, ¿qué características tiene este tomógrafo para cuando ustedes vayan a mandar una tomografía? Yo les recomiendo que no lo manden a este tipo de tomografos, pero se puede trabajar. No es que todos sean inconvenientes, ¿no? La posición vertical del paciente, el haz cónico continuo de baja intensidad, de baja intensidad por lo que les comentaba, y es un aparato de dimensiones reducidas. ¿Por qué estas tres características es importante resaltarlas? Porque la posición vertical del paciente lo que hace es que no se vaya la mandíbula hacia atrás como pasa en los tomógrafos helicoidales donde el paciente se tumba. Digamos, si recostamos al paciente y relajan los músculos, la mandíbula va hacia atrás, con lo cual los cóndicos quedan un poquito desfasados con respecto a las cavidades plenoideas y tal vez la opulsión que nos sale en la tomografía no sea la más parecida a la real. El hecho del haz cónico continuo de baja intensidad, que es lo que hace que dé un poco o bastante menos resolución que el tomógrafo helicoidal. Y el hecho de que es un aparato de dimensiones reducidas, también es importante, digamos, anotarlo, porque esto es lo que está haciendo que mucha gente ponga este tipo de tomógrafos, ya sea para hacer negocio, para vender tomografías, o ya sea en las propias clínicas, clínicas donde ya tienen, pues digamos, un buen capital, pues a lo mejor pueden meter alrededor de 400.000 pesos o 3.000 dólares, que es aproximadamente lo que cuesta un aparato de estas características, la ilustración del tomógrafo helicoidal. Acá lo que ven es que el paciente está en una camilla, lo cual, bueno, pues esa posición horizontal del paciente, como les decía, primero puede mover un poquito la posición de la oclusión, y segundo también hay algunos pacientes que se ponen un poco más nerviosos por el hecho de que los tumben en una mesa camilla y esa mesa se mueva, o sea, es un aparato como más grande, con más volumen y entonces puede poner más nervioso al paciente. Si ven, el haz que cruza al paciente no es un haz cónico como en el anterior, sino que es un haz plano o es un rayo colimado que se le dice. ¿Qué significa un rayo colimado? Cualquier rayo que lanzamos con un foco convencional hace un haz cónico, como el del tomógrafo Combin. Sin embargo, estos son rayos como los de los punteros láser que se utilizan, que son del mismo diámetro en donde salen, en donde se emiten, que en donde pegan, ¿no?, si se apunta a una pantalla o a una pared. Entonces, el hecho de que esos rayos sean muy finos, muy pequeños, va a permitir que el paciente reciba un rayo muy potente, pero en un área muy pequeña de su cuerpo, con lo cual podemos recorrer toda la anatomía del paciente con un rayo muy potente, emanándole aproximadamente como la 2. En los estudios que hay, se ha visto que una tomografía de cráneo de Combin con respecto a una de licoidal, en el Combin tenemos como un 50% menos de radiación. Claro que la radiación de estos aparatos, cuando surgieron en los años 70, sí era muy elevada, pero ahora ya con los avances es una radiación insignificante. Más adelante voy a hablar de esto. Bueno, esto es una fotografía de la película Matrix, una película premiada con el Oscar por sus efectos especiales, y curiosamente el efecto especial más famoso que se hizo fue el giro alrededor del personaje mientras se caía con una gabardina. Este efecto que hizo Larry Wachowski, en realidad fue apropiado del tomógrafo. Si ven los puntos que están al fondo, están en una forma de helicoide. Estos puntos se pusieron, igual que en un tomógrafo, y son cámaras fotográficas conectadas a un chip electrónico que lanzaba las fotos a la vez que se caía el personaje, lanzaba las fotos a una gentesima de segundo o relativamente, y después agarrando todas esas fotos y poniéndolas, como diríamos, en el librito, en el clásico librito que se pasa así con el dedo rápido, se podía ver la imagen del personaje cayéndose mientras la supuesta cámara daba la vuelta alrededor de él a una velocidad tremenda. Bueno, aquí les estoy mostrando, porque a veces me da un poco de pena o dependiente el hecho de que piensen que yo puedo en algún momento hablar mal de los tomógrafos combing por algún interés económico, o por, no sé, por algún tipo de interés que a lo mejor no fuese demasiado noble. Por eso pongo esta imagen, que es del mismo paciente, que está hecha con una semana de diferencia. Es curiosa esta imagen porque si ven los cornetes, ahí se puede ver el ciclo de los cornetes que lo agarraron en ciclo diferente. Tiene dilatado en el helicoidal, tiene dilatado el corneto izquierdo y en el combing en el derecho. Bueno, ahí ven que tenemos una bolsa periodontal alrededor del diente y fíjense cómo se ve en un tomógrafo helicoidal, que es un Philips de seis cortes, y cómo se ve en un tomógrafo combing, que en este caso es un Iluma. Entonces, a la hora de ver defectos y de ver determinados problemas del paciente, pues siempre deja más que desear el tomógrafo diaspónico. De hecho, si ven el aire que hay bajo el paladar, en el tomógrafo helicoidal se ve mucho más oscuro que en el tomógrafo combing. Esto es porque los brillos de las coronas, si se fijan en un brillito que tiene la corona en el helicoidal, el destello que hace es una línea fina, porque el rayo que lanza es un rayo plano que solamente lo atraviesa en esa zona. Sin embargo, en el tomógrafo combing, como es un azpónico, el efecto que nos hacen los metales es que nos destellan hacia toda la tomografía, porque pasa a través de la corona y después se destella en todas las direcciones. Bien, aquí lo que traje en esta diapositiva es una reconstrucción ya tridimensional, que es a lo que yo básicamente me dedico, no les había comentado, yo me dedico por medio del diseño a sacar elementos tridimensionales para posteriormente poder enviarlos a una máquina de estereolitografía o de prototipo rápido y con eso poder generar las guías quirúrgicas u otros elementos. Ahora están viendo la transparencia de este paciente. Es el mismo paciente que vimos en la anterior y ahí vemos la transparencia para, aparte del hueso, poder observar la calidad de representación que tenemos en las raíces, sobre todo del primer molar que se ve ahí y del tercer molar. Ahora voy a ver si quitamos la transparencia y dejamos solo los dientes. Entonces, bueno, pues cualquiera que conozca una raíz se va a dar cuenta que en el lado izquierdo tenemos mucha más similitud a una verdadera raíz o a unas verdaderas raíces que en el lado derecho. De hecho, el tercer molar que está ahí descolocado, ¿no?, porque tiene ahí una forma no tan extraña, porque es muy común, pero en el tomodoro Fokumbin parece que está tocando al diente, mientras que en el helicoidal no es así. Entonces, cuando yo voy a revisar endodoncias o voy a revisar problemas de muy reducido espacio, como es el tema de la implantología, pues realmente el tomodoro Fokumbin, esa décima de milímetro o dos décimas de milímetro que me da de desventaja, pues sí me hace a lo mejor empeorar mucho en mi diagnóstico. Es por esto que, bueno, salvo casos muy contados, yo procuro no trabajar con tomógrafos helicodales, no afecto a ese tipo de tomografías, porque aparte me lleva mucho más tiempo limpiar, porque como no se ve bien, pues tengo que interpretar mucho más, o sea, me da mucho menos datos reales la tomografía. Bueno, una de las cosas que lanzamos en un principio y que, bueno, fue con lo que se ganó por medio del doctor Mario Rodríguez Pizcareño, se ganó la primera mención en innovación clínica en el Congreso de la Academia Americana de Oseintegración, fue la fabricación de injertos a medida. Aquí tenemos un maxilar reproducido con un software de mallas. Te digo de mallas porque hay dos tipos de software. Los de mallas son los que nos permiten enviar a hacer un prototipo rápido o una estereolitografía, y los de sombras, que son los que generalmente tienen los propios tomógrafos, nada más sirven para visualizarlos en la computadora, pero no lo podemos llevar al plano real. Bueno, este es un programa de mallas. Aquí lo tenemos representado, fíjense, en ese alveolo y en esas licencias que tiene sobre la parte vestibular del proceso. Y ahora voy a hacer aparecer aquí, estoy haciendo aparecer la fotografía del paciente. Lo voy a retroceder para que lo puedan apreciar de nuevo y vean cuál es la precisión que tiene este tipo de representaciones. A ver, voy acá. Pasamos a la siguiente. Aquí aparece el maxilar virtual y aquí aparece el real. Entonces, ahí hemos calibrado por medio de Bernier y aproximadamente el margen de error que tenemos en este tipo de representaciones trabajando con tomógrafo helicoidal es de punto una décima de milímetro, más o menos, que a lo mejor punto de una décima de milímetro es para una prótesis si es una distancia o si es un margen de error o una tolerancia bastante grande, pero para hacer una vía quirúrgica en realidad pues es mini. Bueno, entonces lo que se hace para esto, lo que hacemos en ocasiones es diseñar, este es el mismo maxilar, solo que lo puse en color verde, y diseñé un bloque para aumentar el redorde. Entonces, lo que se hace es diseñar el bloque sobre el paciente, darle esa forma redondeada, pero queda una parte que da dentro del paciente, porque en el diseño tridimensional no es como en la realidad, yo puedo meter un objeto dentro de otro e intercalarlos, pero después, mediante un algoritmo que me proporciona el programa, lo que puedo hacer es restarle al bloque que acabo de dibujar, le resto el maxilar del paciente. Entonces, la forma queda exactamente igual, pero para embonarla. Lo único luego ya es checarla para evitar las retenciones. Ahí está el bloque hecho, en este caso este bloque se hizo con un router computarizado, que es un router computarizado, es como un plotter de los antiguos, que son máquinas que, no sé si conocerán, que tenían una pluma y dibujaban planos por medio de una computadora, la pluma iba dibujando solo a los planos. Un router es lo mismo, pero además de dibujar en el plano X y Y, en lugar de una pluma tiene una fresa y entonces también dibuja en Z, entonces nos saca la pieza hecha con la misma dimensión que la hemos diseñado sobre la computadora. En este caso, el injerto se hizo con una matriz ósea de bovino, es una matriz diseñada con un sistema de limpieza enzimática que patentó el maestro Benito Palma, es un muy buen amigo mío y un gran colaborador que generalmente para este tipo de cosas nos apoya con todo. Bueno, esto que les voy a enseñar ahora es lo que nos llevó a ganar por segunda vez, la verdad que nunca lo hubiera yo soñado, ganamos por segunda vez el premio de la Academia Americana de Desintegración con un invento sumamente sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre este paciente que tenemos aquí representado? Vamos a hacer una elevación de seno para, posteriormente, cuando esa elevación de seno se haya integrado, extraer las tres piezas, bueno, las cuatro, y poner los implantes en esa zona. Pero lo que queríamos era no quitar al paciente los tres dientes hasta el momento de ponerle los implantes. Entonces, lo que teníamos es que al hacer la elevación pudiéramos pegarle a las raíces. Entonces, aquí surgió la idea de hacer una guía quirúrgica computarizada para elevar el piso del seno. También en este caso había un guay, tiene el paciente un septum en la parte media. Esos septum, por lo que me hacen saber mis compañeros quirúrgicos, pues dan mucha lata porque muchas veces no se sabe bien dónde están y, pues, cuando uno se encuentra con ellos, pues tiene que hacer más trauma al paciente de lo que a lo mejor sería de desear. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Como yo puedo ver el seno desde dentro, dibujo la ventana donde el paciente o donde la paciente la requiere o donde el doctor me la hace dibujar. Y acá lo que estoy haciendo ya es superponer la foto del tridimensional con la foto de la dibujía para que puedan ver que realmente sí estamos moviéndonos exactamente en los mismos parámetros. Ahí ven que la fijamos con un solo tornillo porque en ocasiones no se puede poner más de un tornillo. A veces ni se puede poner tornillo, hay que sujetarla con los dedos porque como la zona es la zona del seno, si metes un tornillo, pues lo temporas con el propio tornillo. En este caso, como nosotros sabemos dónde está el volumen, pues pudimos poner ese ahí. Y en este caso con un piezo eléctrico o se puede hacer con una fresa fina de diamante o con lo que... Pero si hay evidentemente de diamante que es menos agresiva con la membrana, se puede ir dibujando la ventana. Aquí ya tenemos la foto quirúrgica con la guía puesta. Si ven, esa guía es un pedacito de acrílico que se fabricó sobre la estereolitografía que ya salió, digamos, ese prototipo, esa estereolitografía ya salió con la ventana donde el doctor la quería. Lo bueno de esto es que no dependen de un técnico. En ocasiones uno se siente abrumado porque tiene que tomar decisiones solo. O sea, a mí no me gusta tomar decisiones, ¿no? Hay ocasiones que uno tiene la experiencia, puede aconsejar y demás, pero pues el que tiene la responsabilidad es el doctor y el doctor es el que debe decir dónde van las cosas y así es como nosotros debemos traducirla a la realidad. Muy bien. Aquí tenemos el mismo paciente. Otra vez pongo la ventana. Y lo que hice aquí fue abrir la ventana virtualmente como se hizo en la cirugía para dejarla de pecho de la elevación. Ahí la tenemos completamente abierta. Y ahí tenemos ya la ventana hecha en el paciente. Ya hemos levantado la guía. Y una cosa curiosa que pude hacer aquí es poner una transparencia en la imagen tridimensional para sobre el paciente ver dónde están las raíces. Esto es como muy espectacular porque se ve así sobre la fotografía, pero más que por su espectacularidad es útil por la cercanía que pudimos mantener respecto a las raíces y al piso sin correr ningún riesgo. ¿Por qué apreciaron mucho este tipo de invento en, bueno, pues no solo en Estados Unidos, sino la mucha gente que ya me pide este tipo de cosas? Porque una guía de este tipo es de un costo muy pequeñito porque yo no saco una estereolitografía completa del paciente. Saco una estereolitografía plástica, que si son un poquito más caras que las de yeso que acostumbramos, pero el material es mucho mejor. Pero como lo recorto y saco nada más ese pedacito del seno y esos dientes, pues la estereolitografía no es tan cara. Una guía de este tipo puede estar rondando entre 1.700 y 2.000 pesos, pero si calculamos que vamos a justamente elevar en la zona donde queremos y al precio que se están ahora manejando los injertos para regeneración, pues realmente estamos evitando trauma al paciente, estamos durmiendo mucho más tranquilos después de la cirugía, evitamos tiempo de cirugía y aparte pues el costo casi prácticamente se reduce. Yo creo que hasta es más barato que llenar todo el seno de injerto. Directamente ponemos la zona que queremos. Y también esto es bueno con respecto al tema del otorrino. Hay muchos otorrinos que están en contra de las elevaciones de seno porque estamos quitándole espacio de calentamiento de aire al paciente para su respiración. Y de esta manera al meter menos injerto invalimos menos al paciente con una regeneración que debe ser lo justo que se necesita para poder poner un implante. Aquí está la ventana tal cual creo. Bueno, ahora voy a pasar al tema de las guías quirúrgicas para la ubicación de implantes. Este es un tema que está muy de moda porque se inventó hace, no sé cuántos años tengan las guías quirúrgicas computarizadas, deben tener ocho años o por ahí, no podría decir con exactitud. pero las compañías que las sacaron o que las inventaron y las lanzaron hicieron un gran avance, la verdad no puedo decir que no hicieron un gran avance para la odontología, para la implantología, pero las lanzaron. ¿Para qué se inventaron? Se inventaron no para vender guías quirúrgicas y para facilitar esto, en realidad se inventaron para vender implantes. Porque yo le vendo este semimplante y además le vendo esta guía quirúrgica con la cual le aseguro que su implante va a quedar bien. Entonces mucha gente con muy poca preparación empezó a poner implantes con guías quirúrgicas computarizadas. Los que lo hicieron se dieron cuenta que no se puede poner un implante sin haber estudiado antes. Esto es una herramienta para el que sabe poner implantes y es algo que hay que sentarse y planificar en ocasiones dos, tres horas antes de la cirugía para luego poder llegar con tranquilidad a la cirugía. No es algo que va a salir por medio de una computadora y que un técnico nos lo va a entregar y ya va a salir todo perfecto. Eso no funciona de esta manera. Bueno, ¿cómo hacemos para que pongamos, para poner los implantes en hueso y que además salgan en la parte donde quiere el procesista? Porque lógicamente cuando yo hablaba con los periodontistas o cirujanos, pues ellos querían poner el implante donde había hueso, por su comodidad y por asegurar que luego el paciente no les viniera a reclamar que el implante se había caído. Pero claro, cuando hablo con los protesistas, yo, claro, esto para mí es casi como una obra antropológica, porque yo no sabía nada de odontólogos, ¿no? Ni siquiera sabía que existían especialidades dentro de ellos. Entonces, claro, el protesista lo que quiere es que el aditamento o el attachment salga en el diente. Y le da igual si hay hueso debajo. Él lo que quiere es ahí el aditamento para poder poner bien su prótesis. Entonces, yo en principio pensé que iba a ser un problema, porque digo, si ya son dos, si ya se están peleando entre ellos, pues yo voy a ser el tercero en mi historia, ¿no? Así que ya empezaron a pensar pues otro para el equipo, ¿no? Y sin embargo, lo que yo empecé a hacer fue a ponerlos de acuerdo, porque ellos podían, sobre el tridimensional, podían observar los problemas que tenía la otra parte. Bueno, voy a regresar a lo que pasé antes de tiempo. Pues acá. Bueno, esta imagen que están viendo es de una placa de acrílico con puntos de buta percha. Esos puntitos de buta percha que están viendo, que están viendo, sirven para después llevar la placa que se tomografía sola a la placa que está en el paciente. La foto o la imagen de la derecha es un paciente con la placa puesta. O sea, si ven, se pueden interpretar, sí se ven los puntos de buta percha, pero los dientes casi no se ven ahí, o sea, se ven muy poquito con respecto del tejido blando, ¿no? Con respecto al tejido blando, la densidad es muy parecida del acrílico. Entonces, no se puede sacar la forma del paladar, mientras que en las otras sí se ve perfectamente el hueco donde iría metido el paciente. Bueno, ¿para qué sirven estos puntitos de buta percha? En esta imagen estamos viendo ya la representación tridimensional de la placa de acrílico con respecto a los puntos de buta percha. Entonces, yo le voy a hacer una tomografía al paciente con su placa y como los puntos de buta percha son radiopatos, se van a ver perfectamente dentro del paciente. Y después le vamos a hacer una tomografía sobre un cartoncito a la placa sola y la voy a sacar en tres dimensiones. Y lo que hago posteriormente es llevar esa placa y hacer coincidir los puntos de buta percha de la placa sola con los puntos de buta percha que tiene el paciente. Y de esa manera voy a tener la placa visualizada dentro del paciente para poder poner los implantes sobre el diente y apuntarlos hacia el hueso. Entonces, bueno, esto es un sistema que inventó, creo, la compañía Nobel. La compañía Simplant lo hacía poniendo vario en los dientes, pero el problema es que el vario funciona muy bien para las radiografías, pero no tan bien para las tomografías. Porque si no se mete la cantidad adecuada, hace destellos y entonces perdemos nitidez en lo que es la parte del hueso. Y como los puntos van muy cerca del proceso, pues nos echa a perder la imagen del proceso, que es lo más importante que queremos ver para poner un implante. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que inventamos nosotros para evitar que se le tenga que poner puntos de buta percha o en su caso hacer duplicados a la placa del paciente? Aquí lo que ven es un paciente, visto en la vista cruzal, y su encerado diagnóstico. Ese encerado diagnóstico no está escaneado con láser. Es un encerado diagnóstico que aprovechando la tomografía del paciente, le hacemos una tomografía también al encerado. Y como la cera es muchísimo menos densa, que el hueso y el aire es menos denso que la cera, pues podemos sacar las tres cosas de manera muy nítida y ponerlas junto al paciente y después ensamblarlas al paciente, respetando su paladar, y de esta manera puedo yo apagar el hueso y que la cera quede dentro del paciente puesta en el sitio donde queremos el implante. De esa manera es mejor que con la placa como hacen las compañías. ¿Por qué? Porque me quedan los dientes como colgando en el aire. O sea, las piezas que van a ir unidas al implante nos quedan puestas sobre el paciente y queda el hueco de la mucosa entre el hueso y la corona. De esta manera yo puedo medir también cuánta distancia tengo de la corona o de la corona virtual al hueso del paciente para saber qué tipo de habitamento voy a tener que utilizar. Y según la angulación que nos obliga la anatomía del paciente a poner el implante, también puedo más o menos calcular los brazos de palanca que este implante o el estrés que este implante va a sufrir por las fuerzas de masticación o de desayamiento. Bien, aquí tenemos, les voy a enseñar un caso de un paciente, aquí tenemos las pediaticales, es un paciente con una enfermedad periodontal ya muy agresiva o muy avanzada, no sé si tan agresiva, pero por supuesto sí se ve que está muy avanzada y que ya no tiene prácticamente nada que salvar. Ya este paciente lo único que podemos salvar es el hueso que le queda. Las piezas ya vamos a tener que prescindir de ellas igual que la prótesis que trae puesta. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para que este paciente retome una normalidad en su vida o una, digamos, una autoestima? Lo primero que requerimos es un buen estudio tridimensional, que es en lo que nosotros basamos todo. En este caso, si ven, los dientes salen un poco como distorsionados porque en esa zona, pues al ser cerámica, se nos causan destellos y por medio del diseño limpiamos esos destellos y los dejamos más o menos para que se vean parecidas a cómo son. Pero si ven, las partes de las raíces que se observan ahí sí se ven con buena forma. ¿Por qué? Porque como el tomógrafo es helicoidal, la zona de distorsión nada más queda a la altura de las coronas. Bueno, ahora lo que hacemos es marcar dónde están las arterias o el dentario medio para saber si podemos hacer elevaciones de seno si acaso fueran necesarias y qué tanto riesgo corremos por la cercanía, ¿no? Porque este tipo de representación de las arterias siempre se representa el dentario inferior en mandíbula, pero los dentarios medios no se representan. Y todo aquel al cual se le ha perforado un dentario medio sabe el problema que suscita en una cirugía el hecho de invadir ese tipo de vasos, ¿no? Pueden llevar a situaciones de mucho estrés e incluso de peligro para el paciente porque llegan a perder mucha sangre y aparte hay que hacerles un trauma muy grande para poder comprimir el vaso porque hay que abrir luego una cápula enorme para poder llegar al vaso que se rompió, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos nuestro diagnóstico, vamos a ver ahora el inferior, igual se ve la enfermedad periodontal, ahí está, sí creo que ya la están viendo, igual vamos a hacer la transparencia para ver los dentarios inferiores, ahora que ya vimos qué tanto reborde perdimos, qué tanto aumento de la dimensión vertical tenemos en este paciente. Vamos a hacer las transparencias para calcular si realmente es un paciente que sea candidato para una cirugía de implantes de esta magnitud. Bueno, aquí lo que hago también es una extracción virtual para ver cómo se nos va a quedar el reborde del paciente. No se ve ideal, no parece maravilloso y es que así es como es. No sé si alguno de ustedes que están escuchando alguna vez se hayan encontrado un caso maravilloso. A lo mejor se puede uno encontrar un caso maravilloso para poner uno o dos implantes, pero a la hora de poner una prótesis fija de seis u ocho implantes siempre hay problemas porque la anatomía del paciente no suele favorecer eso. Se ve bastante porosidad en el hueso, este tipo de estudios también nos permite medir la densidad. No es tan importante medir la densidad porque la densidad depende en qué centímetro cuadrado yo esté midiendo. Lo importante aquí es medir la densidad y la desviación estándar dentro de la densidad. ¿Qué significa esto? Si yo agarro un pedacito para medir la densidad donde hay cortical y donde hay esponjoso, pongamos que a lo mejor me salen 800 unidades downfield. Pero si mido esa cortical solita me va a salir a lo mejor 1.200 unidades downfield y si mido el esponjoso de esa misma área me va a salir en 300. Entonces la desviación estándar es enorme. Yo al medir la densidad lo que tengo que saber es qué tanto o sea, cuando mido la densidad lo que tengo que saber es si va a quedar bicorticalizado, qué tan dura es la trabécula, si realmente la cortical es muy gruesa o no lo es. De esta manera yo voy a poder saber qué tal va a quedar mi implante, no solamente saliendo un número. Bueno, entonces en este caso de la doctora Lorena Contreras vamos a empezar la planificación de los implantes en las zonas donde los queremos donde los queremos ver. A ver. Bien, ahí tenemos los cortes. Los puse así representados para que se vea que estamos en la parte posterior, estamos ya en los molares y se ve por dónde pasa la arteria y se ve la longitud que van a poder tener nuestros implantes. El diámetro no lo puse aquí, el del lado derecho es de 5 milímetros y el del izquierdo es de 4. Se hubiera podido poner también de 5, no sé por qué en este caso se puso así. Pasamos a la siguiente imagen, son los subsecuentes y vemos que tienen muy buen hueso pero ojo, no tiene mucha calidad. Esto también es muy importante observarlo, ¿por qué? porque las compañías de implantes en muchas ocasiones la persona que viene a vender el implante pues es eso, no es una persona que sepa a lo mejor tanto como se debe saber sino que es un vendedor. Entonces el vendedor te dice pues vas a poner un implante de 4 entonces tienes que cesar a 3.8 y de esa manera ya tu implante va a quedar. Claro, la gente que ya está un poco más metida en estos asuntos sabe que si te encuentras en esta calidad de hueso y vas a meter un implante de 4 uno debe estar más allá de 3.3 y por supuesto no meter un machuelo, no hay que darle la forma de la rosca al implante porque no es en absoluto no es en absoluto necesario. Vamos a pasar viendo el resto de los implantes. Tiene buen hueso pero eso no significa que vaya a quedar todo bien porque también hay que checar como les decía antes la distancia que tenemos al diente la densidad cómo queda la de arriba cómo queda la de abajo qué tipo de prótesis se le va a poner para no tener problemas de estrés en los implantes poner implantes realmente es una yo que entré un poco bueno un poco no mucho entré por la puerta de atrás en esto de la implantología llevo 5 años en ello viendo solo implantes porque yo es muy raro que vea otro tipo de cosas y realmente pues todos los días aprendo cosas y tengo la gran suerte de como soy de los poquitos que trabaja o si no el único en México que trabaja este tipo de cosas a nivel de diseño pues trabajo con todos los grandes todos los grandes pues me estoy refiriendo a doctores como el doctor Juan Carlos López Moriega Mario Rodríguez Tiscareño la doctora Amalia Ballesteros de Rodoncia entonces todos ellos son personas con una sabiduría con respecto a todo esto que a mí la verdad es que me impresiona porque pues llevan algunos de ellos pues 30 años metidos en esto sin parar entonces claro yo caigo a su lado y por esta gran suerte que tengo de ser el único que trabaja esto pues tomo gratis plazos de lujo y por eso pues más o menos aunque sea un diseñador pues voy aprendiendo cosillas que luego son muy útiles a la hora de aconsejar a dentistas o a odontobos que ya no saben tanto acerca del tema y una de las cosas que me ha ayudado mucho es ser conservador o sea yo cuando veo que en un sitio no se puede poner un implante pues de plano y se dice mire no es candidato si usted quiere ponerlo por supuesto le hago la guía pero no creo que sea candidato o en ocasiones que hay determinado riesgo pues también se le dice oye estás cayendo muy cerca del nervio o puedes salirte nunca le hemos pegado todavía con una guía de las que yo hago a un nervio si alguna vez se me ha ido en alguna ocasión a un seno para nasar un implante pero sabíamos que podía suceder porque era un problema que ya estábamos viendo que tal vez el injerto no estaba suficientemente integrado pero bueno son cosas con las que ya estás contando no te agarran de sorpresa en la cirugía bueno aquí tenemos la guía ya puesta sobre el paciente en este caso es una guía que va sobre hueso claro podemos hacer una guía sobre hueso porque hemos hecho una tomografía de calidad cuando se trata de un hueso muy pobre y la tomografía no es de mucha calidad o es una tomografía conmin en ocasiones no se puede apoyar en hueso la mayoría de las ocasiones salvo en mandúrula que es más duro y se ve más nítido en superior en maxila superior no se puede apoyar en hueso porque corremos el riesgo de que no embone perfectamente y claro si yo voy a poner como en este caso seis implantes y la guía no queda bien atornillada pues no voy a tener un fallo en un implante voy a tener un fracaso estrepitoso en los seis implantes porque se me van a salir todos por un lado y es algo que por supuesto no voy a negar públicamente que ya me pasó en una ocasión y de eso aprendí por fortuna luego pudimos retirar los implantes regenerar y volvemos a poner y esa parte quedó fabulosa porque nos sentimos muy culpables de lo que había sucedido y pues siempre hay maneras de rezanar los errores que nadie les venda que esto es una maravilla esto no es la panacea son cosas muy difíciles de hacer y que en la mayoría de las ocasiones funcionan muy bien pero pues también tienen sus problemillas de vez en cuando esto que ven aquí ya es con la guía puesta estamos metiendo la presa inicial y luego ya con la guía quitada la doctora Lorena está poniendo el creo que es el primer implante ahí esos cimendros que ven que está puesto metido sobre la guía porque como vieron en la voy a volver a la anterior para que puedan observar que los agujeros de la guía pues claro ustedes los que no lo conocen estarán pensando pues es que esos agujeros son enormes me puedo ir para cualquier lado pero luego dentro de esos agujeros no sé si los están bien espérenme tantito porque no estoy seguro de que les estén llegando las imágenes que si les está llegando tal cual yo las estoy viendo entonces esos agujeros son muy grandes porque están diseñados de un diámetro ya calculado para meter estos cilindros reductores que tenemos aquí y esos cilindros reductores van hechos a medida para las fresas si ustedes empiezan a trabajar con nosotros lo primero que voy a hacer es decir preguntarles con qué sistema trabajan y si es un sistema que yo desconozca porque sea raro o algo así pues a lo mejor les voy a pedir sus fresas prestadas para poder llevarlas estos son cilindros que se hacen en un se hacen en un torno y luego se sueldan a la laminita con una soldadora de pulsos que muy gentilmente me presta mi buen amigo Eduardo León en Cuernavaca es una soldadora que es para soldar barras de metal y que no adiciona ningún metal sencillamente lo funde de un golpe de gas y los une bueno pues aquí tenemos cómo quedaron los implantes no es si es una cirugía lógicamente que quedó bien pero no crean que es una entre 100 que nos quedaron bien realmente yo soy bastante desorganizado y pues a última hora preparo las presentaciones y digo a ver qué hemos hecho últimamente agarro una y así la pongo o sea una persona lógicamente la doctora Lorena ya es una persona que sabe mucho de periodontia y sabe mucho de implantes pero una persona que tenga una idea más o menos adecuada de lo que es esto pues le pueden quedar perfectamente así sus sus cirugías ahora tenemos aquí la inferior si ven tiene una forma un poquito extraña una de las cosas con las que más batallamos en este tipo de guías es que en estos en estos implantes de acá muchas veces la altura o la apertura del paciente no es suficiente para meter una fresa grande entonces eso hay que calcularlo porque aunque haya mucho hueso a veces yo tengo que poner un implante de 8 o de 10 porque el paciente no abre suficiente la boca como para poder pasar por encima de la guía y perforar entonces prefiero quedar con un implante de 10 que esté bien direccionado con respecto a la carga a quedar con un implante de 13 milímetros que como no me cabe la fresa en la guía lo voy a poner suelto porque no hay manera de meterlo con la computarizada aquí tenemos el fresado si ven en este caso aquí hay un o-ring o un empaque que se le pone a la fresa ¿para qué sirve eso? pues porque cuando yo les doy una guía quirúrgica yo les digo cuánto tienen que fresar desde el borde de la guía si por ejemplo el implante es de 8 a lo mejor ustedes tienen que fresar 13 milímetros entonces ponen el empaque y miden del empaque a la punta de la fresa vamos a medir esos 13 milímetros entramos hasta que el empaque llegue aquí y ya sabemos que con esos 13 hemos perforado los 8 o los 9 que necesitamos en el hueso en este caso si es de 8 serían 9 porque siempre la perforación mide un milímetro más que el implante en todas las compañías bien pues así es como quedó el inferior que queda así perfecto como lo sacan en las en las imágenes bueno que más adelante vamos a ver no es cierto siempre tenemos un margen de error ahí de 3 grados 4 grados dependiendo de muchas de las cosas de que la de que la fresa del doctor pase exactamente por el cilindro o que a veces hacen las cosas con prisas y no es exactamente la que merece que a lo mejor no quede perfectamente embonada la guía por algún problemita que haya entonces quede un poquito movida o sea siempre hay algunos márgenes de error pero no es que los tenga yo es que los tienen todas las compañías eso es algo que por el momento no se ha conseguido hacer nada perfecto bueno este es el postoperatorio aquí tenemos como quedó la tomografía esos ya son los implantes reales se ve pues dentro de lo aceptable de 6 implantes ninguno fenestrado y todos colocados pues prudentemente bastante lejos del seno paranasal y de la fosa ahí ustedes mismos pues pueden pueden corroborarlo esto no es algo manipulado es una es una tomografía llevada nada más a tres dimensiones bueno lo que les decía antes de que las compañías hicieron las guías para vender implantes y nos hicieron que era muy fácil que nada más se ponía la guía sobre la mucosa del paciente y ya pues metemos la presa y nos va a quedar una prótesis perfecta y el paciente muy contento esto no es así ¿qué problemas hay en caso de las de las guías flaples o mucosoportadas? pues en ocasiones muchas ocasiones cuando son sobre todo guías para mandíbulas muy reabsorbidas es la retención deficiente del paciente ¿por qué? porque casi no tiene mandíbula entonces si yo le pongo no tiene reborde que yo vea entonces yo le pongo ahí una guía igual puede estar en el centro como puede estar movida hacia un lado y esto ¿qué va a hacer? que me salgan como decía antes mal todos los implantes después de poner una guía así en un reborde donde no sabes exactamente dónde embona nadie se va a dormir tranquilo salvo si a alguien a quien le importe poco el paciente también los hay pero son los menos la verdad que la mayoría de la gente si tiene una cierta responsabilidad con los pacientes y eso es lo que se debe es lo que debe de prevalecer la falta de visibilidad para el cirujano pues yo pongo los implantes pero como les decía no sé si quedaron bien o mal a veces metes el dedo lo pones en la mucosa y metes la sonda no estás muy seguro de si se fenestró o no total que se va el paciente y te quedas rezando a ver quién sabe cómo quedaron esos implantes no es lo mismo que abrir un buen colgajo poner el implante oye se fenestró un poco pues vetele al inserto membrana y ya te vas tranquilo o no quedó pues lo retiras pero ya te vas sabiendo de lo que sucedió y como les decía la excesiva exigencia en la apertura del maxilar del paciente ¿qué sucede con esto? si yo voy a poner un molar o un implante de 13 pues a veces el paciente no abre lo suficiente para meter para meter un la presa el contraángulo eso lo vamos a ver aquí si ven en esta representación esto de la derecha es una guía computarizada un poco extraña es como un Olo 5 no sé ni de qué compañía sea la verdad es una imagen que conseguí por ahí porque me pareció muy buena para explicarles cuáles son los problemas que se van a encontrar con este tipo de guías sobre mucosa es que si ven este implante está apuntando hacia la parte interna del autor del paciente ¿para qué? pues para hacer algo una estructura que con menos implantes abarquemos piezas está bastante de moda a veces son problemas quedan muy bien si no se han quedado algunas muy bien pero también cuando se te cae un implante te quedas ahí con 4 o 3 implantes chuecos que no sabes muy bien lo que haces con él entonces aquí estamos viendo que habría que entrar desde adentro hacia afuera en la boca del paciente si yo voy a poner aquí un implante de 13 milímetros ¿qué voy a hacer? lo de 10 por ejemplo para que no digan que soy exagerado tengo 10 que mide el implante que son estos 10 de acá luego tengo 4 que mide la mucosa que son estos 4 de acá después tengo 7 que en promedio miden las guías que habitualmente se hacen que son estos de acá luego tengo este 15 del contraángulo porque son los 10 de la fresa más la cabeza del contraángulo más el pedacito que sobra de lo que vamos a perforar en total estamos pidiéndole al paciente que abra en el molar 4.6 centímetros nadie abre o casi nadie si me he encontrado alguno que lo hace pero son casi pacientes cocodrilos nadie te abre la boca de esa manera para que puedas estar ahí trabajando durante un buen rato entonces ¿qué es lo que sucede? lo que les decía antes luego pues entonces mete la fresita pequeña y márcale ahí y bueno ya sabemos el sitio pero sí yo no quiero saber el sitio donde va el implante yo quiero saber el sitio y quiero saber la orientación porque si nada más marca el sitio pues el implante o respeta la proteína y se puede salir en cualquier lugar entonces por esto les digo que en ocasiones las guías que nos venden como que es algo fabuloso no lo es tanto si ven aquí en esta representación que claro es una representación publicitaria de una compañía en este lado tenemos dientes pero en este otro lado como que se les olvidó que tenía dientes el paciente entonces claro aquí pues lógicamente desde el espacio que se ve en esta boca pero habitualmente el que trabaja en la boca del paciente sabe que esto pues no es así ¿qué hice para tratar de subsanar esto? pues hice guías que como en este caso van sobre el hueso y tienen una apertura ah perdón creo que todavía no están viendo la imagen debería aparecer ahora debería aparecer la imagen que quiero mostrarles les voy a dar unos segundos para ver si la puedo compartir con ustedes y explicarles a ver tal vez dándole acá no creo que me voy a ir a la siguiente no bueno más o menos les voy explicando por si no si no consigo que aparezca la imagen es que lo que se hace es que en la en la guía quirúrgica se hace una ranura en la parte lateral del cilindro que nos está indicando la dirección no, no sale no, no les voy a poder mostrar esta no, ese mouse no va a tener ese no, creo que no les voy a poder mostrar esta imagen pero bueno tampoco era sumamente importante es una imagen que lo que nos deja ver es que en lugar de entrar por arriba de la guía podemos entrar por un lateral si dejamos una ranura abierta en la guía entonces primero meto la fresa que es este es finita y después después bajo el cilindro a la guía y de esta manera pues podemos salvar podemos salvar este ese problema era nada más pues un un invento que llevamos a cabo y que se sirvió bueno ahora voy a pasar a un caso que se operó con el con el doctor Jorge Luis Mesa de inteligencia dental con una tomografía hecha por el doctor Gabriel Pérez Pinojo que es el tomógrafo el radiólogo con el que habitualmente trabajamos y que la verdad es que es una maravilla no solo en la no solo en en la calidad de las imágenes que sacas sino de estas personas que te ayudan en todo entonces si sale mal te la repite siempre está pendiente de que el paciente no esté nervioso trata a la gente bien o sea es algo más que una persona que porta un botón en el tomógrafo y eso es muy importante bueno en este caso se plantea poner un implante en una zona donde bueno pues prácticamente no hay lugar donde ponerlo si en la parte externa al ver las coronas se nos hizo fácil pensar que era un lugar idóneo pero después al ver las raíces pues ya como ven acá se tuvo que hacer una periapical con una malla con una malla marcada pues supongo que metálicamente con una radiopacidad en cuadritos para más o menos calcular los milímetros que tenemos entre raíces entonces bueno voy a pasar ahora a la imagen de la de la ortopantomografía y ahí vemos que el lugar donde vamos a poner el implante no tiene apenas espacio de hecho en la zona apical de las raíces tenemos un espacio inferior a 4 milímetros si vamos a meter un implante de 3.3 pues lógicamente el espacio entre raíces da bastante que tener nos estamos quedando a menos de un milímetro por cada lado en este caso había que poner el implante de una paciente que estaba totalmente abocada con ese implante y si no lo hacíamos nosotros pues iba a ir a ponérselo a lo mejor con una persona no tan especializada que probablemente le iba a hacer perder una raíz entonces ante la presión del paciente pues no nos quedó de otra que trabajarlo eso sí pues poniéndole al corriente de coleccionar los riesgos que estábamos teniendo bueno aquí lo que hice fue una serie de superposiciones como vieron antes en el injerto hecho a medida son superposiciones hechas entre el caso clínico del paciente y la representación tridimensional de esta manera yo puedo ver sobre la oclusión del paciente como me queda mi hueso bueno no es mío es el del paciente acá ya está transparentado por eso se ve ya de otra manera y aquí es como están las raíces y ahí se ve que en absoluto nos está ayudando en la forma de eso aquí quito el hueso y dejo solo las raíces y por un implante virtual este es un implante que el programa que yo manejo no lo trae pero pues hicimos una tomografía de un implante grande esto lo digo por si hay gente de compañías que quieran que esos implantes se pongan en las tomografías si nos prestan un macroimplante de los que usan en los talleres se le puede o le hacen una tomografía pues se puede sacar y después se escala y la verdad que se queda muy vistoso bueno ahí hago otras transparencias vamos a hacer la planeación de dónde va a ir y aquí tenemos una guía quirúrgica hecha con una máquina de estereolitografía plástica y con un cilindro de los que venden las compañías para las guías quirúrgicas convencionales sobre los modelos esta parte de acá es la estereolitografía en este caso andamos un poco con prisas también lo que se puede hacer es una vez que pones esto ponerle un poco de pegamento de pegamento instantáneo y bajarle un acetato sobre todo esto con lo cual ya me quedaría mucho más retentiva y sería igualmente computarizada aunque sea hecha con un acetato convencional esta es la guía quirúrgica es una guía quirúrgica que por sus características por ser para un solo implante no podíamos hacer una gran estereolitografía y lógicamente pues teníamos que buscar algo que fuese económico que no le incrementara al paciente en su presupuesto un 50% sino que le incrementara pues a lo mejor un 10% bueno ahora vamos a ver esta misma guía colocada sobre el a ver si pasa la imagen la vamos a ver colocada sobre el paciente ahí lo están viendo si ven ni siquiera hizo falta hacer el acetato embonaba perfectamente lo cual también es muy de agradecer porque cuando uno está trabajando en boca sabe que todo lo que ocupe volumen es torba entonces cuanto más pequeñas sean las cosas y más precisas pues es mejor para la persona que va a tener que enfrentarse a la cirugía así es como nos quedó nuestro implante en este caso es un implante BTI de 3.3 milímetros de diámetro yo lo planifiqué para 13 pero finalmente se puso B10 porque bueno considero el doctor que no era necesario hacer profundizar tanto bueno entonces aquí tenemos ya la planeación que es el implante que se ve bonito y el resultado que es el que se ve un poquito más feo porque lógicamente como los cortes son a punto 5 milímetros y la rosca es más pequeña que eso pues el implante no sale con roscas como sale en aquello dibujé entonces ahí podemos ver como nos quedó desde varios ángulos vean logramos este sortear esas raíces y logramos que no se le dañaran ninguna pieza al paciente ahí está la transparencia y bueno por último como les decía en un principio quiero añadir algunos datos sobre la radiación que es la radiación o la radioactividad es un fenómeno natural en realidad todos cuando nos hablan de radiación pues nos acerramos de los grandes desastres nucleares que ha habido en la historia que han sido bueno en principio Hiroshima y Nagasaki que fue digamos cuando nació la era nuclear o la era atómica y posteriormente con Chernobyl que fue el desastre nuclear más grande de la historia que si se dan cuenta en Hiroshima y Nagasaki no sé cuántos números hubo creo que alrededor de 35 mil mientras que en Chernobyl que se liberó como 100 veces más radiación hubo solamente 50 muertos ¿por qué fue esto? porque en Chernobyl hizo un accidente donde lo que se pretendía no era dañar a la gente entonces lógicamente se sacó a la gente de la zona y nada más los que estaban allá en el reactor fueron los que resultaron mortalmente dañados o con daños graves sin embargo bueno las bombas de Inoxina y Nagasaki se tiraron con la con la idea de matar a la mayor cantidad de gente posible y después de un base pues se encontraron que pues seguían muriendo y pues tampoco le importó a nadie ya se quedaron muriendo entonces cuando nosotros estamos en nuestro ambiente natural tenemos una cantidad de dosis que la naturaleza nos está de alguna manera afectando son tres minishevers el minishever es la unidad no es la unidad en realidad de radioactividad el minishever es la unidad de radiación recibida por un tejido que claro es un promedio porque no recibe igual la radiación un tejido blando que un tejido duro por eso a los niños no hay que exponerlos a radiación porque los niños por decirlo de alguna manera pues son más blanditos que nosotros tienen los tejidos mucho más blandos y se les incrementa exponencialmente el daño que la radiación les puede hacer los pacientes que vamos a enviar a hacer tomografía yo recomiendo que sean de 12 años para arriba antes pues no tenemos tanta necesidad de hacer una tomografía a un paciente si es muy necesario pues se puede hacer y tampoco tiene por qué ser tan nocivo pero pues hay que procurar proteger a la infancia bueno ¿qué es lo que nos da la radiación? todos pensamos cuando hablamos de radiación que los rayos del sol son los que nos producen el cáncer y todas esas cosas que siempre se hablan pero en realidad la radiación el 60% de la radiación que absorbe nuestro cuerpo durante toda nuestra vida no la emana el sol la emana la tierra son el gas rabón es un gas radioactivo que emana la roca magmática y que lentamente se va se va liberando y pues afecta de una manera natural a todos los individuos que pasamos por encima de la tierra ¿no? entonces lo que en un año una persona promedio recibe son tres milisiever ¿no? milisiever esto significa un siever son tres mil milisiever ¿no? la gente que murió en Ternóvil por poner un ejemplo recibió alrededor de tres mil sievers no milisievers o sea es una barbaridad estamos hablando casi de conceptos diferentes porque las cantidades no se pueden ni comparar ¿no? la dosis recibida por una radiografía de tórax es de 0.1 milisiever es totalmente insignificante y la recibida que es lo que todos se estarán preguntando por una tomografía helicoidal de cráneo es de 2 milisiever ¿qué significa esto? que cuando nos hacemos una tomografía de cráneo el tomógrafo está aportando a nuestro organismo una radiación equivalente a ocho meses de la radiación natural que nos da la naturaleza por lo cual realmente podemos hacer dos, tres hasta cuatro tomografías al año un paciente y estar totalmente tranquilos de que su su propensión al cáncer a lo mejor se va a aumentar en una cantidad más o menos de uno partido por dos mil ¿no? uno la fracción uno partido por dos mil si dividen uno entre dos mil esas son las veces que se le van a incrementar sus posibilidades de cráneo en paciente que es uno seguido cero perdón punto cero 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 una posibilidad eso es lo que le vamos a incrementar por ponerles un ejemplo de yo sé que hay muchísima publicidad sobre todo de organizaciones verdes ¿no? que luchan contra los residuos radiactivos y todo esto pero realmente para alimentar con energía con energía nuclear a una ciudad para alimentarla y darle su energía eléctrica se echa mucha menos por decirlo así porquería a la tierra que lo que se hace generándola con petróleo pero mucha menos o sea realmente la energía nuclear no es un mal para la sociedad en Chernobyl entre 1940 y 1990 murieron cinco veces más gente de tabaquismo que por el problema de la radioactividad después de las bombas que recibieron entonces realmente no le tengan tanto miedo a la radioactividad porque hoy en día la Organización Mundial de la Salud tiene muy controlado la emanación de radiación que tienen este tipo de aparatos y todos los aparatos de rayos X y nunca van a dejar que esto expeda en lo más mínimo porque no se trata el peligro de la persona que se hace la tomografía sino del técnico que está tomándolas ahí todos los días del año un día tras otro y está al lado de la máquina y aún así no le pasa nada bueno pues no quiero extenderme más porque ya me estoy pasando del tiempo les quiero agradecer mucho a las personas que se han conectado y bueno espero haber subsanado algunas de las dudas que tienen sobre todo porque pues esta área que yo afronto pues no es muy habitualmente expuesta de una manera tal vez tan profunda sino que las que quien los ponen pues son personas de áreas odontológicos que no se dedican netamente a esto sino que parte de su trabajo a lo mejor en un 15 en un 10% es este tipo de cosas y me vestido aquí con la con la mandíbula de la serpiente emplumada odiciada por muchos esta fotografía que se encontró detrás del zúcalo en la excavación del centro de cultura español muchas gracias a todos y bueno pues quedo a su disposición por si hay alguna pregunta chau 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 Gracias por ver el video.